Milton Arcia anuncia que renunciará a su candidatura a la presidencia. El candidato a la presidencia por el PLC, acusó a la presidenta nacional de ese partido de manejarlo como su hacienda. Minutos después de que el Consejo Supremo Electoral despojará al Partido Ciudadanos por la Libertad, seporele, de su personería jurídica, a solicitud de la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, Plc, María Aide Osuna, el candidato presidencial de este partido, Milton Arcia, a través de una breve conferencia de prensa, anunció que renunciará a su candidatura. Estoy asustado de lo que está pasando. Sorprendido con lo que está haciendo la presidenta nacional del partido y cuatro o cinco miembros de ahí, estoy asustado, porque sin consultarlo, no lo consultó ni a la junta directiva, ni conmigo que soy el candidato del partido, abusivamente está haciendo las cosas. Y yo soy un hombre demócrata, a mí me gusta la democracia y quería que compitiéramos todos y quería que ganara el mejor. Creo que esto, para mí queda para los próximos días. A este paso que esta presidenta siga manejando este partido como una hacienda de ella, pues yo no me presto, esperen en los próximos días mi renuncia, porque yo no voy a estar siendo monigote de nadie, sentenció Arcia. Consejo Supremo Electoral cancela la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad Seporele y la cédula de identidad a Kitty Monterrey. La decisión del Consejo se da apenas minutos después de que la presidenta del PLC, María Ide Osuna, hizo la solicitud de cancelación al Consejo Supremo Electoral bajo el argumento de que Kitty Monterrey tiene doble nacionalidad. En conferencia de prensa, las autoridades del Consejo Supremo aseguraron que recibieron la denuncia de la representante del PLC, en la que expuso que Seporele ha actuado en flagrante violación a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y que en particular, en relación a su representante legal, Ciudadana Carmella María Roger Sanborn, cuando efectuó su trámite de cédulación lo hizo de manera anómala y fraudulenta. El Consejo Supremo dijo que constató que Monterrey utilizó procedimientos irregulares, violando la ley de cédulación. Y comprobó que Seporele ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas. El candidato a la presidencia inscrito en el Consejo Supremo por la Alianza Seporele, Oscar Sobalbarro, reaccionó en redes sociales con un mensaje siempre optimista. Los ciudadanos por la libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso con una Nicaragua en paz, libertad y democracia no puede ser cancelada. Nos tuvieron miedo, dijo. Más tarde, Sobalbarro conversó brevemente y afirmó que Kitty Monterrey está resguardada en un lugar seguro, negando que había sido expulsada del país, como se rumoreaba en algunos grupos. La denuncia del PLC previo a la resolución de las autoridades electorales, la presidenta del PLC llegó hasta la sede del Consejo Supremo a introducir una carta solicitando que le retiraran a Seporele la personería. La diputada Osuna llegó acompañada de medios oficialistas y dejó el escrito a las autoridades.